¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias para el chacaloso y también al compa blanco Fueron los que me ayudaron Para salir adelante Vengo desde mero abajo Provengo de Guatemala, soy de San Pedro, Soloma Como extraño aquella zona No me olvido de mi gente Mis inicios llevo en mente Unos me apodan el hueso Para otros soy el muerto Mi nombre es Juan de la Rosa Aquí andamos activados Chequen como son las cosas Por Tijuana y por Sonora Tamaulipa, Ciudad Juárez Por ahí me verán chambeando Acando en el otro lado Me verán trabajando A los latinos ayudando Lista mil cuarenta y cinco Por si alguien se pone el brinco Más vale seguir calmados Luego de bolear zapatos De una escala y navegando Así me ven cotorreando El 12 del 08 Me festejo mi cumpleaños Con mi familia y amigos Me gusta ser exclusivo Con mujeres y un buen vino Me visto con buena ropa La Virgen de Guadalupe La que me cuida siempre Aquí andamos al pendiente Un recuerdo de mi madre Traigo tanto a dos su nombre Fue la que me hizo hombre Las envidias y traiciones Son de la gente corriente Grabado y en buen ambiente La humildad traigo de herencia Fue tranquila la conciencia Para relajarme un gallo Una dama no le fallo Me gusta ser muy discreto Y las falsas amistades Esas siempre las detesto Saludo a mis carnales A vacilo y para Diego Su atención les agradezco A mi padre sus consejos Gracias te quiero mi viejo Como la palma de mi mano Como la palma de mi mano Las fronteras las conozco Varias veces he cruzado Me gusta ayudar a la gente A los amigos y parientes Siempre cuentan con mi mano Mi compasas es para amigo Balas para el enemigo Por las buenas soy tranquilo Centro y Sudamericano Ni se diga mexicanos Yo los miro como hermanos Ya me voy, ya me despido Aquí les trajo el corrido Amigos y conocidos Aquí andamos al millón Le digo de corazón Allá al rato nos miramos Mi nombre es Juan de la Rosa Para todos los amigos Como el puesto conocido Saludos mi Guatemala Muy pronto volverá a verte No más me deje la suerte Gracias por ver el video